Los amantes de los perros tienen la oportunidad de participar en una nueva edición del Manilva Machine Race, también conocido como Canicross. Esta prueba solidaria se desarrollará este domingo en la zona de Pinar de Tábanos. Este domingo se celebra la cuarta edición del Manilva Machine Race. La zona de Pinar de Tábanos es el lugar elegido para el desarrollo de este evento organizado por Triatkan y que cuenta con la colaboración de las áreas de medioambiente y deportes del Ayuntamiento de Manilva. El programa dará comienzo a las 8 de la mañana con el control veterinario para garantizar la buena salud de los perros que compiten en este evento. La competición dará comienzo a partir de las 9 con las pruebas de patín y bike-joring. A continuación, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la carrera de Canicross. A partir de las 11 de la mañana se desarrollará la carrera popular o de iniciación, en la que podrán participar todos aquellos que lo deseen, acompañados de sus mascotas. Todos los interesados que quieran participar en la cuarta edición del Manilva Machine Race aún pueden inscribirse a través de la página web www.dorsalchip.es. El plazo estará abierto hasta el 12 de enero a las 2 de la tarde. El precio de inscripción es de 15 euros, mientras que en la carrera popular la inscripción es de 8 euros para adultos y 5 para niños. Cabe destacar el carácter solidario de este evento, ya que la recaudación irá destinada a ayudar a la protectora de animales Adana. Para finalizar esta jornada, todos los participantes podrán disfrutar de un almuerzo y a continuación se procederá a la entrega de premios, que tendrá lugar en la Plaza de la Vendimia, en Manilva. Desde las áreas de Medio Ambiente y Deportes, dirigidas por Dean Tyler Shelton y Agustín Vargas, animan a los vecinos a participar en esta bonita jornada deportiva y solidaria, en la que el perro será el gran protagonista.